No hay nada más bello que pensar en ti, a ojos cerrados. Pensar en los fulgores de la adolescencia, en tu cuerpo, en tu boca y en tus manos. Son bálsamo y consuelo de esta mi angustia en el vacío. Sueño con sentirme ebria en tu espuma blanca de paloma negra, aleteando en mi guirnalda, desanclando los besos del pasado en un sinfín de ansias húmedas tan nuestras. Pero me asomo a la realidad atroz, de mi habitación aislada, llena de secretos, a ojos abiertos, a los cientos de recuerdos, todos bajo llave. Y solo escucho una canción, tétrica y lejana. Camino por las calles de las mártires, con la oscuridad en mi rostro, en envoltura de peligros todos, de un tiempo robado. Volando en tus laberintos de mentiras por los trastornos de tu vida, y en los hilos que nos cierran las heridas. Y aunque tuve que huirte para redimir mi vida, no me acostumbro a tu ausencia interminable, amaestrando a mis deseos entre mares de cenizas y las hojas secas del pasado, que me siguen torturando cada día. ¡Gracias!